¿Qué es el libro del Apocalipsis? Bueno, nada de eso es aceptable. Siempre me cuestiono sobre una escritura que leí en el Nuevo Testamento. El amor de muchos se enfriará en los últimos días. El amor de muchos se enfriará porque no entenderán la temporada y los tiempos en que están. El libro del Apocalipsis es la clave en los últimos tiempos. Debes entenderlo. Mi invitado ha invertido ochenta mil horas investigando las escrituras. Y es considerado un pionero en entender las raíces hebreas de la fe. Y al ponerlos dos juntos entenderás el libro del final de los tiempos en la Biblia. El libro del Apocalipsis. ¡Aplausos! Y algunos de mi personal están aquí y pueden preguntar. Mi vida es entender la palabra. En especial eventos proféticos. Y el libro del Apocalipsis es uno de esos libros. Que muchas iglesias actuales no están interesadas en oír profecías. Mira, cuando yo me volví un creyente en el Mesías, no me cansaba de las profecías. Profecías de por qué Jesús era el Mesías. Profecías sobre el final de los tiempos. Pero parece que el péndulo oscila. Creo que hay un par de razones. Razón número uno es que las personas creen que es difícil de entender. Número dos, contiene simbolismos, los cuales deben ser interpretados de las escrituras mismas. Y si no conoces el Antiguo Testamento, algunos de esos simbolismos no van a tener sentido en el libro del Apocalipsis. Debes tener... Podría ser la razón para que muchos cristianos digan, bueno, ya no estamos bajo la ley, así que no leeremos el Antiguo Testamento. Déjame darte un ejemplo. En el libro del Génesis, José tiene un sueño del sol y las estrellas reverenciándolo. En Apocalipsis capítulo 12 hay una mujer que aparece y habla sobre el hijo y las estrellas y la luna, y todo se refiere de nuevo al sueño de José. El sueño de José fue sobre Israel, y esa es una imagen de la nación de Israel. Y si no entiendes el sueño de José que está en la Torah, ¿cómo entenderás lo que está en el libro del Apocalipsis? Y lo que el libro hace, creo, hablamos de por qué las personas no estudian, y la tercera razón es que las personas lo ven como un libro negativo y no lo es. En realidad, este es el libro del Apocalipsis. Es Jesús como nuestro sumo sacerdote en el capítulo 1, pero luego lo vemos en el capítulo 19 volviendo a gobernar la tierra por mil años como el rey de reyes. El libro del Apocalipsis se llama La Revelación de Jesucristo. Jesucristo. Pero en todo el libro ves plagas y juicios y las personas no entienden qué está pasando. Este es el resumen. Es Jesús transfiriéndose de la posición de sacerdote a la posición de rey. Está siendo transferido de sumo sacerdote a ser el rey, porque él es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec fue un sacerdote y rey, sacerdote del altísimo Dios, rey de Jerusalén, y en este sacerdocio real, el Mesías, Yeshua, entra. Ahora es el sumo sacerdote de la profesión de nuestra fe, pero tiene que ser transferido para llegar al mundo como rey. El libro del Apocalipsis te explica el proceso de cómo juzga al mundo para legalmente poder arrebatárselo al Dios de este mundo que es Satanás, quien sea poderoso de los reinos y gobiernos de este mundo. Y ese es todo el tema del libro, la transferencia de Yeshua, el Mesías, de sumo sacerdote a rey. Y en el proceso de lograr eso, lo que es interesante en el libro es que es un libro con siete sellos. En los tiempos romanos, el testamento de César Augusto fue sellado con siete sellos. En tiempos de Roma, el testamento de un rico se sellaba con siete sellos, pero esos sellos eran... Y, ¿sabes qué? Nunca entenderías ninguna de esas simbologías a menos que conozcas el viejo pacto cuando dice no estar más bajo la ley. Y lo afirma en el Nuevo Testamento. Pablo lo dice. ¿Qué significa en realidad? Déjame decir esto rápido, y esto, de nuevo, es al entender el libro del Apocalipsis, entender lo que vivimos. Los cinco libros de Moisés, parte de eso contiene lo que se llama la ley de Dios. No es la ley de Moisés, es la ley de Dios. Pero eran leyes ceremoniales de sacrificio y morales. La ley del sacrificio fue cumplida con Cristo. De eso hablaba el apóstol Pablo. No vuelves al templo a ofrecer una ofrenda cuando el Cordero Supremo fue ofrecido. No hay más sacrificio por el pecado. Sin embargo, la ley ceremonial incluye el Sabbat, las nuevas lunas y las festividades. Parte de esos fueron cumplidos con Cristo. Parte de esos se cumplirán en el futuro, durante la tribulación, la venida de Cristo, que llamamos el rapto, y también el reino, el cual es el reinado milenial. Eso pasa en el futuro, las tres fiestas del otoño. La ley moral de Dios nunca ha cambiado, porque la ley moral de Dios es el carácter de Dios. Dicho en otras palabras, cuando Dios dice, no mientas, no robes, no mates, no cometas adulterio, todo eso se encuentra en la enseñanza del nuevo pacto. Y en otras palabras, las personas deben... Yo crecí en una iglesia del Evangelio completo, y todos de un modo lo desecharon todo y dijeron que Cristo ha terminado con la ley. El problema que tienen al implicarlo del modo entendido en el oeste, o interpretado en el oeste, es que tienes que rechazar esas profecías que están ahí, que ni siquiera han pasado. ¿Cómo pueden ser rechazadas si ciertas cosas aún no han pasado? Bueno, cuando dicen no estar más bajo la ley, no estamos más bajo la ley del sacrificio animal en el templo. Claro, de eso está hablando. Pero en realidad, Jesús lo hace un poco más difícil que en el viejo pacto. Pero nunca lo entenderías a menos que el libro del Apocalipsis seguirá siendo un misterio, a menos que tengas la clave que está en el viejo pacto. El viejo pacto seguirá siendo un misterio, a menos que tengas la clave que está en el nuevo pacto. Y los dos juntos son la palabra de Dios, pero hay un solo libro en toda la Biblia que dice yo, Dios, bendeciré a quienes oigan este libro. Solo hay un libro en toda la Biblia que dice yo, Dios, maldeciré a cualquiera que cambie una palabra de este libro. Es el libro del Apocalipsis y ya no quiero que sea un misterio para ti, ya no. O tal vez te pierdas lo que sucede en los últimos tiempos. Volveremos.